Noticias relacionadas el gobierno eludel, lo volveremos a intentar, de Junqueras e insiste en una investidura inminente el PP catalán insta a la destitución inmediata de Torra por inhabilitación sobrevenida. La reunión Torra-Yunqueras, el, presidente, visita a los políticos presos por Navidad, salvo a Basa ya lo hizo en 2019 y para este 2020 el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha vuelto a mandar un recado al presidente de la Generalitat Catalana, Kim Torra. Según defiende Lambán, el independentismo catalán ha estado mezclando peligrosamente historia e ideología y ha conducido a tergiversaciones. Para atajarlo, Lambán ha editado de nuevo desde su gobierno un calendario para felicitar el año 2020 y en el que se dedica a desarrollar hechos históricos que, según defiende, han sido manipulados en los últimos años. Una copia ha sido enviada a Torra. Hace un año celebrábamos el 40 aniversario de nuestra Constitución. Constitución. Hoy nos alarma el ruido estrepitoso de quienes, aún siendo neta minoría, quieren quebrar sus principios básicos. En primer término el de la unidad de la nación, que garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante los poderes públicos y ante sí mismos, relata Lambán en la primera página del calendario, tal estrategia que pretende diluir la unidad, menosprecia los principios democráticos del Estado de Derecho, raíz de la Constitución, y opta por argumentaciones a menudo vestidas de un historicismo que, para resultar eficaz, requiere tergiversar el pasado, prosigue. No es admisible que en buena lid que se deforme hasta ese grado la historia, propia o ajena, máxime, cuando el fin último de la distorsión es legitimar un nacionalismo que, contra lo que proclama, ha adquirido ya matices agresivos y, de hecho, discrimina hoy a millones de conciudadanos, añade. En total, el gobierno de Aragón ha enviado 3.000 ejemplares de este calendario de 2020. Además de a Kim Torra, lo ha hecho también a todos los ayuntamientos de Aragón, a los parlamentarios de los antiguos territorios de la Corona de Aragón y a los principales representantes de las instituciones españolas. También ha salido de España y ha sido mandado a algunos presidentes de regiones italianas y al alcalde de Palermo, territorios que, en efecto, un día fueron Aragón, Aragón, Aragón. El calendario ha sido editado de nuevo bajo el formato de un pequeño libro con tapas de color dorado y en cuya portada aparece el escudo de Aragón. En cada página, dedicada a un mes, aparece un breve texto en el que explica algunos elementos históricos que según su consideración han sido manipulados. Los hechos que tratas son distintos a los que abordó en la edición de 2019, en la de este año, por ejemplo, Lambán habla de la historia del archivo de la Corona de Aragón. Aunque este archivo tiene su sede en Barcelona, recalca el presidente, pertenece al conjunto del Estado. También aborda la definición de qué fue la Corona de Aragón y cómo se incorporaron a ella con dados menores como el de Barcelona. Una de las lecciones más interesantes es la que aparece en el mes de junio bajo el título de Casa de Aragón. En ella explica que los términos como Casa de Barcelona o Casa de Trastámara para referirse a la Casa de Aragón, son creaciones ajenas a la nomenclatura usada por los reyes de forma constante e invariable. También recuerda, en el mes de mayo, cuando los soldados catalanes cantaban, Aragón, Aragón, al rey aragonés antes de entrar en batalla, los hechos históricos que aborda son una actualización de los que se trataron en la anterior edición. En 2019 se habló también de la falacia del término Confederación Catalo-Aragonesa y de cómo el Día de San Jorge Sant Jordi en Cataluña, que se celebra el 23 de abril y que es patrón de ambas comunidades autónomas, fue creado por las Cortes de Aragón. Las doce lecciones históricas aunque en los textos no hace referencia expresa al independentismo catalán, deja recados indirectos en múltiples formas, este es el calendario completo con el hecho histórico que aclara Lambana Torra y a quien lo quiera leer. Enero, Archivo de la Corona de Aragón, sobre la pertenencia histórica de Barcelona a la Corona de Aragón y del archivo, que se encuentra en Barcelona, al conjunto del Estado. Febrero, Laseo de San Salvador, Centro Sacro de la Corona de Aragón, sobre cuando, en 1205, el Papa autorizó al Rey de Aragón su unción y coronación en Zaragoza, Marzo, Epertonila, Reina, Ramón. Conde, sobre cómo la Casa de Barcelona se integró en la Casa Real de Aragón, Abril, y Mediterráneo, el Mar de la Corona de Aragón, sobre los alcances territoriales de las conquistas de Aragón. Mayo, Aragón, Aragón, sobre cómo todos los súbitos de la Corona, ya fueran valencianos, catalanes o sicilianos cantaban Aragón, al Rey, Junio. E-Casa de Aragón, sobre cómo denominaciones como Casa de Barcelona no eran utilizadas de manera oficial por los monarcas. Julio, E-Caspe, la sucesión pactada, sobre cómo la actual comunidad autónoma lleva 608 años conformada y unida. Agosto. Nexis Paniarum, sobre Fernando II y la diversidad de la Corona de Aragón. Septiembre, Tanto Monta, sobre Fernando el Católico y, como, los problemas han de ser resueltos. Octubre, Alja Fería, Residencia de los Reyes de Aragón, sobre el Palacio de la Alta Fería. Noviembre, E-Dragón igual a D-Aragón, sobre el dragón introducido como símbolo aragonés por Pedro VI. Diembre, E-Salvamento y Justicia, sobre el robo de pinturas antiguamente ubicadas en el Real Monasterio de Santa María de Sigena que fueron a parar al actual Museo de Arte de Cataluña. Noviembre, E-Dragón igual a D-Aragón, sobre el robo de pinturas antiguas 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 antigu